¿Cómo complementar nuestro perfil para ser mejores programadores? Principalmente si somos frontend y hemos hablado ya aquí que el frontend ha cambiado y no es lo mismo que hace varios años. ¿Qué agregamos? ¿Qué podemos agregar? ¿Conocimientos de back? ¿Conocimientos de habilidades blandas? Aquí te dejo mi opinión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Besabel Pérez. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Hace varios días yo publiqué un video que te puedo dejar por aquí donde hablaba que el front ha cambiado y que tal y como lo conocemos hasta ahora empezará a ser diferente. Y bueno, tenemos una pregunta en los comentarios que dice, entonces, ¿hay que complementar con conocimientos de backend y habilidades blandas? ¿Esa es la idea? Esa es parte de la idea que por lo menos yo quiero transmitir. Aparte de esto, obviamente, todo va a depender del tipo de proyecto, del país, de la ciudad donde te encuentres. Por eso no me gusta ser tan categórico en algunas opiniones porque realmente el depende es cierto. Por ejemplo, si en tu empresa existen cinco fronts y bueno, la posibilidad de que en el backend surjan algunas tareas o surja algo en lo cual tú puedas ayudar, pues posiblemente sí que te convendría de tener conocimientos de backend para poder ayudar y aportar un poco más de valor, ¿no? Y obviamente, al fin y al cabo, esto es una competencia, digamos, y si tú puedes aportar más que otros o otras, pues tu perfil es más atractivo, ¿no? Y obviamente las habilidades blandas, pero eso yo creo que no solamente lo tenemos que hacer en este caso porque el front haya cambiado. Yo creo que las habilidades blandas son unos skills muy, muy, muy importantes y que realmente van casi a la par para que tu carrera técnica, el lado técnico pueda desarrollar y crecer. El otro día veía un video de mi amigo Freddy Montes donde hablaba que realmente la inteligencia artificial, por ejemplo, no puede tomar requerimientos del cliente, no puede entender el problema, trasladarle al equipo ese problema y estoy 100% de acuerdo con Freddy. Todo ese tipo de cosas que nosotros podamos agregar a nuestro perfil, no solamente un poco más de conocimientos técnicos como el backend puede ser, a esas habilidades blandas, ¿no? El idioma, el inglés es muy importante aquí, pero también saber escuchar, saber entender. Hemos hablado muchas veces sobre habilidades blandas en el canal, te recomiendo que busques esos videos porque son consejos que parecen obvios, pero que normalmente nosotros no llevamos a cabo, ni siquiera intentamos trabajar eso para mejorarlo. Pero hay un tema que no podemos obviar y es la inteligencia artificial que viene pisando fuerte. Entonces, mi amigo Leifer suele decir que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero otro programador o programadora que sí sepa utilizar la inteligencia artificial sí que te lo va a quitar. Y también estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, si tú puedes sacar provecho de ciertas herramientas, herramientas que puedan verificar tu código, herramientas que puedan hacer que tú tengas otro nivel técnico, que puedas aumentar tu nivel técnico, por ejemplo, ese es uno de los casos. Hemos hablado muchas veces de, por ejemplo, Visual Copilot, que es una herramienta de Builder.io, la empresa que creó Quick, donde tú le pasas un Figma y él te devuelve el componente en el framework, prácticamente en cualquier framework. Es Belt, React, Angular, Vue, Quick, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de pequeños detalles, si nosotros los vamos agregando a nuestro perfil, pues obviamente que será más interesante. Obviamente que cuando estemos a la par con otro desarrollador o desarrolladora, pues esos pequeños detalles deciden por quién escoger. Bien, más o menos eso es lo que quiero decir cuando el front ha cambiado y que tal y como lo conocemos hasta ahora, no nos va a dar de comer. A esto me refiero. Entonces, si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, o incluso, de hecho, me interesaría saber si no estás de acuerdo conmigo, déjamelo en la cajita de comentarios y vamos a mantener este tipo de conversaciones. Un saludo y nos vemos después. Bye, bye.